Ah, ya te sé, paciencia. Ya no vivo del pasado, los errores ya ni no son reiterados. No fui a ver la obra cancelado, todos mis trabajos lo hice en copy paste. Yo no tengo riqueza, no soy como Riquelme, no tengo destreza. Nací en Brasil es fortaleza, la coca no se pita, se la deja con puleza. A ese rival, no voy a ir y lo voy a apuñalar. Pero no es la mina, esto es todo virtual, nada de esto es lo real. Es que yo soy el del curso básico, yo no soy un fanático. No soy como aquel niño el lunático, en Boca River que no gane ningún clásico. Yo no miro a Miguel Granado sin la cruda, yo creo que esas cosas son de niña inmadura. Con mi tío era una tortura, y ahora trabajo sacando la basura. Cuando voy afuera, veo palmera, se ven sube a una escalera, está hecha de madera. Ya, está hecha de madera. Yo soy un ciego, voy tanteando no quemarme con fuego. De ti no sirve nada tu ego, ahora me tomo un flybond y que comience mi vuelo. Vuelo, vuelo. Su pleno receno, no me gusta nada de este terreno. Me voy a meter un freno, por el culo. No sé que por qué hacer un licuero, estoy en negro con el sombrero y a escabar. No puedo al falso verdadero, no soy como el negro de la bechadera con el bechero. Ya, quiero hacer una dieta, estoy corto, no quiero hacer mascareta. Voy a plantar una maceta, y dentro de fotos voy a comer, termino una treta. Esto no es mi esencia, siempre dos personas fueron mi audiencia. Nunca he captado la indiferencia, soy un viejo con Alzheimer sin paciencia. Episode 7 Gracias por ver el video.